¡Inclusión! Ponte al volante Ajusta el cinturón Y enciende tu Auto Estéreo Bienvenido al mundo automotriz Esto es Auto Estéreo Con Alonso Maldonado Amigos, bienvenidos a su programa Auto Estéreo Mi nombre es Alonso Maldonado Les recuerdo nuestros números en cabina 3122-4200 3122-4266 Nuestras redes sociales en Facebook Como Zona 3 Noticias Twitter, arroba Zona 3 Noticias Mi Facebook personal como Inter Automotriz Ahí pueden entrar a ver la página Y pues de una vez se les agradece que den like A la página de Facebook de Zona 3 Y mi página de Facebook Y también el Facebook de Auto Estéreo Como Auto Estéreo Y mi Twitter personal como Arroba Inter Automotriz Y también nuestro número de WhatsApp Que es 33-1880-7641 33-1880-7641 A través de este número ustedes nos pueden contactar Y también enviarnos sus preguntas y comentarios Vía WhatsApp Que es uno de los medios más populares Que tenemos en Auto Estéreo Y bueno, les platicaba sobre La diferencia de los segmentos de autos en México Yo creo que muchos de nosotros De repente Podemos entender un poco a lo que se refieren Pero hay otros segmentos Que tal vez no sean tan conocidos O luego, por ejemplo, pasa Que un automóvil Nace perteneciendo a un segmento Y los demás vehículos de la competencia Evolucionan Y este automóvil Pues no evoluciona Y ya se sale de ese segmento Y tal vez el segmento inferior Creció Y ya lo abarcan Es un tema muy raro Hay algunos Incluso nuevos segmentos De automóviles Pero bueno, vamos a platicar O vamos a comenzar platicando Sobre Pues lo básico O sea, cuáles son Y también Bueno, sobre todo Los vehículos comerciales Los que todo el mundo Pues conocemos Y que la gran mayoría De los mexicanos Accede a ellos Hay un segmento Que se conoce como premium Que son todas estas marcas De lujo Que también tienen Tienen diferentes Diferentes clasificaciones Pero dentro de los Vehículos comerciales Y los vehículos de las marcas Generalistas Como se conoce Existen diferentes segmentos El primero de ellos Es, bueno Primero la carrocería Hay que aprender un poquito A diferenciar Lo que son las carrocerías Tenemos lo que se conoce Como el hatchback Que son estos vehículos Generalmente de tres O cinco puertas La tercera o quinta puerta Se refiere al portón trasero Es decir Pueden ser dos puertas laterales Y el portón trasero O cuatro puertas laterales Y el portón trasero En el caso de los De los cinco puertas Y el hatchback Existen desde los muy compactos Hasta hatchback Un poquito más grandes Ahorita vamos a entrar Más en detalles De cómo se dividen Estos hatchbacks De ahí pasamos A la versión sedan O a los autos En configuración sedan Y se refiere A los que tienen Se conoce como Tres volúmenes definidos El primer volumen Es la parte delantera Donde va el motor El segundo volumen Es el habitáculo Y el tercer volumen Es la cajuela Esto se conoce Como un vehículo sedan Coupé Son dos volúmenes O tres volúmenes También pero con carrocería Solo dos puertas laterales Es decir La espaciación del motor Todo el habitáculo El habitáculo La cajuela Y dos puertas laterales Ya vamos empezando A ver un poquito Cómo se diferencia El segmento De los automóviles Y los diferentes tipos De carrocerías Una carrocería Que está muy de moda Actualmente Y que también Es un segmento Se puede considerar Como un segmento Son los famosos Crossover Cómo nace este segmento De los crossover Anteriormente Hace algunos años Generalmente Los SUV O las camionetas Las populares Como Ford Explorer O Pathfinder Cosas así Eran derivadas De plataformas De pickups Es decir Eran vehículos Más difíciles De manejar Para el promedio O para el segmento Que era el que más Los manejaba Que eran las mujeres Porque eran vehículos Más rudos Con una suspensión Un poco más brincona Con mayor consumo De combustible Con también Refacciones más caras Es decir Era un SUV Era algo de lujo Y era exclusivo Prácticamente Para segmentos De altos ingresos El mercado Y las necesidades De ahorro De combustible De tener un manejo Más fácil De ser un poco Más dinámicos Fue evolucionando A generar los crossover Y los crossover Son estas camionetas Que se derivan De plataformas De automóviles Por ejemplo Algunos de los más populares Son por ejemplo Nissan X-Trail O Honda CR-V Que derivan De plataformas De plataformas De automóviles También por ejemplo Una de las más populares Que creo que es De los más accesibles O fue de los más accesibles En México Fue por ejemplo Ford Ecosport Que derivaba De la plataforma Del Ford Fiesta Es decir A través de esta Plataforma De este subcompacto Se logró generar Una camioneta O un crossover Compacto Por ejemplo Nissan Murano Fue el que inauguró Como tal El segmento De los crossover Y utilizaba La plataforma De el Altima Ford Edge Utiliza la plataforma De lo que ahora No se conoce No se conoce Como Fusion Entonces bueno Empiezan a evolucionar Y todavía Siguieron ganándose Algunos SUVs Con plataformas De camioneta Hasta ya Los años más recientes Que también ya Tienen plataformas De automóviles Lo cual los hace Mucho más fáciles De manejar Pero bueno Ya nos estamos Desviando un poquito El tema Ahí quedan SUVs Y crossover También existe El de los Pues de las pickups Que es muy Pues muy sencillo Todo lo que son pickups Ya sea cabina sencilla Doble cabina Cabina y media Bueno ahí se Ahí se diferencian Un poquito Y los monovolúmenes Que son estas Minivans O lo que se conoce Como minivans Y puede ser Desde por ejemplo Lo que se conoció Como Chevrolet Merida O Chevrolet Zafira Hasta pues los más Los más populares Que son Honda Odyssey O Toyota Siena Pasando por Lo que es Chrysler Voyager Entonces bueno Ahí empezamos A diferenciar un poquito Pero bueno Tenemos el segmento De los autos citadinos Que automovillas son Los que pertenecen Por ejemplo A estos famosos City cars Que son también Ya muy populares En México Son por ejemplo Hyundai Grandi 10 Chevrolet Spark O Fiat Uno Por ejemplo Estos vehículos Por el tamaño Por precio Por el espacio interior Y por el tamaño Del motor Sobre todo Así como los consumos Pertenecen a este segmento De los autos citadinos Y no quiere decir Que exclusivamente Puedan andar en ciudad Si pueden salir de ciudad Pero están muy enfocados A su uso diario Dentro de las ciudades Buscando el mayor Ahorro de combustible Y la mayor Practicidad posible Para los usuarios Que bueno Tienen que andar Por el tráfico citadino Prácticamente todos los días De ahí pasamos Vamos al siguiente segmento Que son los subcompactos En este segmento Subcompactos Pues que encontramos Encontramos por ejemplo Nissan Versa Ford Fiesta Yaza Serano Hatchback Nissan March Encontramos también Algunos autos Como Volkswagen Vento Volkswagen Polo Es decir Este segmento Que ya Podemos hablar De que empieza Por ejemplo En precio Algunos de los más económicos En 160 170 mil pesos Hasta los 240 Ya las versiones Más equipadas De algunos de ellos Y que bueno Son generalmente Autos de 4 cilindros De potencias De entre 100 130 caballos De potencia Más o menos Por ahí están Todos estos Este segmento Y con consumos Todavía Todavía Discreto Por así decirlo Porque bueno Ya te ofrecen Un poquito más de potencia Un poquito más de desempeño También ya últimamente Este segmento Equipa mucho Mucho lujo Mucha comodidad Por ejemplo Hace algunos años Todo el sistema De pantallas Por ejemplo De GPS Estaba reservado Para los autos Premium Carísimos Y bueno Ya necesariamente Los subcompactos Que es tal vez El más popular En México Ya cuenta con elementos Como cámara de reversa GPS Pantalla Audio por Bluetooth Manos libres Es decir Estos segmentos Han subido en precio Sí Pero también Han subido mucho En equipo Y creo que han subido Más en nivel de equipo Que lo que Han subido en precio A lo largo de A lo largo de estos años Y por eso Este segmento También es de los más Populares en México Sigue el segmento De los compactos Que hace algunos años Estos compactos Lo que podemos definir Por ejemplo Como Nissan Sentra Ford Focus O Honda Civic Tenían Si ustedes se fijan A lo mejor 10 años Este segmento Tenía el tamaño De los que hoy Conocemos Como los subcompactos Si vas a lo mejor Un Civic De hace 10 años Incluso puede ser Más chico Que un Nissan Versa Y es el común Los segmentos También han ido Creciendo Y han ido evolucionando Regresando al corte Continuamos platicando De este segmento De los compactos Y pasamos también A los segmentos De más arriba Nuestros teléfonos 3192-4200 Y 3192-4266 Regresamos con más Autostero